Mi patria se encuentra bañada con sangre, vertida por los campesinos y pienso de salve. Amiga mía, estoy empezando a quererte mucho, amiga mía, mis sentimientos por ti son tantos y yo comprendo lo que está pasando, amiga mía. A media luz mi habitación y tu cuerpo a mi lado temblando, despiertas en mi deseos, pasión y la furia de un descontrolado. El cariño de mi madre, jamás lo puedo comprar, ella es irreemplazable, que Dios te guarde mamá. Es tan bonito despertarte en las mañanas, poder tomar tu pelo entre mis dedos, tocar tu cara. Levantarte con un beso y sentirte entre mis brazos, no sé qué haría si de pronto me faltaras. Dios bendiga a las familias, las bendiga con amor, la familia es un regalo que el Señor nos concedió. Dios bendiga a las familias, las bendiga con amor, la familia es un regalo que el Señor nos concedió. Yo me llamo Regalito, tengo mi corazoncito que lo voy a repartir. A todos mis amiguitos, los niños y sus papitos, para todos mil besitos del payasito feliz, para todos mil besitos del payasito feliz. Una vez una ovejita se encontró con un león, y al verlo tan cerquita, Andrés Uso se llevó. El león que era muy bueno, a una fiesta la invitó, y aunque tuvo mucho miedo, le aceptó la invitación. Construyamos entre todos, una verdadera paz, cada uno en igualdad, perdonándonos el odio. Le pedimos al gobierno y también a la guerrilla, que termine este infierno y esta horrible pesadilla. Construyamos la paz, ¡Viva la paz! La paz, ¡Viva la paz!